hola qué tal chicos aquí estamos con street fighter hiper fighting de la super nintendo y aquí tengo el placer de que está el señor el fijo un como hace un año que lo jugamos con ken y esta vez pues lo vamos a jugar con río que tal está usted el señor fijo muy bien si señor y usted partiendo lo muchísimo señor como decía usted el año pasado lo estamos con ken y ahora pues mira vamos a partir con un año después y de hecho creo que lo jugamos en su versión turbo creo porque salía con él con el kimono morado no así en gris oscuro que es el digamos que la versión que a nosotros nos gustaron aunque aunque luego también hay que decir de qué que puedes hacer el helicóptero en el aire puede hacer más movimiento pero bueno como estáis viendo estamos en la en la pantalla de opciones vale ahí tenemos la dificultad que no sólo jugamos siempre así nos maten no nos maten da igual nosotros siempre jugamos a este juego así vale hemos puesto los botones nuestro gusto y toda la historia yo quería añadir que a lo mejor no sé esto no va a ser un partido no una puntuación increíble de esto de madre mía yo por ejemplo puedo añadir que yo no sé qué va a pasar porque claro al estar yo no lo busco es no claro yo no busco el partido se va a buscar yo si voy a intentar hacer los patrones que yo hago cuando esa y explícalo explícalo a mí me gustaría que lo explicara porque yo esos patrones no se lo he visto a nadie vale y yo he visto gente jugar electric fighter pero que lo que pasa puede ser que no me salgan bien porque uno de la última que jugó electric fue al principio de verano bueno pero el concepto explica cómo lo hacen todas esas cosas y bueno para no perder las buenas costumbres que tenemos nosotros vamos a hacer una cuenta atrás vale con nuestra latilla de burguermester nuestra cervecita patrocinando si sería sargento ritz y sargento mortau de usted a la cuenta pues vamos a proceder en 3 2 1 y clavado clavado más y señores y traído a vuestra salud tenemos un trago y a la nuestra también diseño bueno pues nada señores vamos a empezar a ver que voy a tocar por aquí eso es eso es vamos a jugarlo es normal que es lo que más nos gusta nosotros vale yo sé que hay gente que le gusta más con las velocidades poner todas las estrellitas y todo la vez también a mí me gusta a mí me gusta más normal vale a mí con las tres de la velocidad no me gusta game star y bueno vamos a elegirnos a río la sombra como decimos nosotros tengo usted primer combate contra gail bueno se hace muy pesado yo con el gail la verdad que yo lo que suelo hacer irme para atrás y esperar que venga y nada y está los botones bien sí 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 vale vale y cubrirme de estancadilla y patada cuando vuelve por alto patada cuando cuando se acercan dando pues estancadilla que muchas veces se cubre pero si lo hace cuatro o cinco veces seguida al final se le traga claro ya de momento me ha dado pero bueno como es lo que hemos dicho antes pues no pasa nada no no pasa nada si aquí es pasarlo bien como hicimos hace un año que yo ni me acuerdo de la partida como yo tampoco yo recuerdo que sí que nos lo pasamos y toda la historia sí 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 bueno también explicar las estrellas cuando se suben mayormente lo que viene siendo lo que cambia es de que sus golpes son más fuertes exactamente sí sí no por nada no por nada pero el guirio me está dando lo suyo me va a matar ya porque bueno bueno a no sé qué sería saltar que habría que dejarle también que saltar un poco ahí no lo has dejado saltar vale voy a atentar de todo arriesgue arriesgue esto puede buena que buena ha ganado ha ganado sí señor hemos sufrido hemos sufrido sí señor rau ha estado ahí ayer estaba diciendo usted y se me ha ido lo del tema de que la estrella cuando subimos la estrella de dificultad en el street fighter de super nintendo incluso de mega drive vale que está tremendísimo me encantan a mí también las versiones de mega drive lo que cambia son de que los golpes de los luchadores te quitan más claro en los patrones siguen siendo lo mismo ellos te van a seguir haciendo lo mismo no pero a lo mejor más rápido pero porque ya os digo claro sí claro estamos hablando de la estrella y las estrellas no la velocidad no la velocidad no eso simplemente pues que es más rápido a mí que rápido no me gusta porque a mí me recuerda a benigil tío no sé una cosa normal vale yo entiendo que a gente esto le pueda le pueda parecer lento vale yo lo puedo entender y si se ha ido calculado bien y ese me puede contar la vida bueno eso ya sabe usted el patrón sí señor aquí no estamos dando la zancadita y veis algunas se tragan a cuatro o cinco veces algunas siempre se tragan está más salimos buena porque ahora lo que tenemos que hacer es aguantar aguantar que no se acerque si se acerca por cubrirse y mezclar y mezclar entre dejado que en rápido ojado que el lento eso lo que solemos hacer no bueno este juego pues usted lo tiene original yo lo tengo en su versión japonesa me gustaría tener la versión europea la verdad porque se me hace a veces uy el que se me hace complicado no el jugarlo no porque sea japonés ni tal sino que a la hora de enchufar lo que viene siendo el adaptador de super nintendo pues a veces me carga no me carga y me da problemas vale sí 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 ahí estamos lo que sí vamos a hacer una cosa ahí la caja aún a ver a eso es y perdonar que voy a darle a pausa que es que voy a hacer una cosa porque es que se está escuchando muchísimo estoy escuchando hasta yo de fondo lo del juego y vamos a bajarle la música no 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 vamos a bajarle otra cosa perdonada esta intromisión a ver si encuentro yo a ver que no mueva mucho esto ahí está y una de dos o lo he subido muchísimo o lo he bajado muchísimo que es lo que quiero para que no se acople ahí está que no se mueva esto mucho hoy he perdido he perdido con la cosa de intentar escuchar no se escucha verdad no vale vale perfecto perfecto pues sí señor y la verdad que tener un cartucho como la mola muchísimo tío lo que pasa es que yo la verdad que el año pasado no le metí mucho hay que decirlo la super nintendo la tuve ahí y guardar bueno es que también por mucho que quedamos son épocas y aparte usted que abarca tantísimo como su podcast su música y su historia pues la verdad que bueno por cierto de que aunque yo muchas veces muchos vídeos digo en la descripción voy a dejar pues en la descripción tanto tanto de este vídeo como de del vídeo de street fighter mugen vale el deluxe voy a dejar el videoclip de este hombre que se llama street fighter vale con la musiquilla de seleccionar los personajes no recuerdo si es del super no con la musiquilla de elegir personaje no de los bonos del coche ay es verdad tío es verdad y bueno dejaré en la descripción el vídeo que la verdad que uff aquí he tenido el placer de de poder ver como lo ha hecho tanto su grabación como sus cosas y por un pelito eh por un pelito casi me casca el cabrón que ken que la verdad que sí señor ahora toco la churli la churli es que ya eso eso yo no lo he seguido nunca tío eso lo que tú acabas de comentar no o sea ese orden que según como te vaya tocando no según quién es el último mira ha dicho churli churli en el street fighter 2 no pasa eso en el street fighter te sale cualquiera pero aquí sí aquí sí por ejemplo de todo según quien te toque primero ya sabes quién va a tocar después claro y en el street fighter pues eso no pasa claro en el street fighter 2 claro de super nintendo hablamos o hablamos de arcade de super nintendo ahí está tremendo juego y bastante más difícil que este sí sí más difícil más difícil ahí está la churli estoy intentando yo estoy intentando hacer mi patrón el perfect claro buscar perfect y vamos a ver qué está ocurriendo ahí está ahí está bueno decir de que si tenemos suerte ¿no? y no nos matan ningún round si no os matan ningún round al final saldrá que sois los maestros porque no habéis perdido ningún combate sí 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 ¿vale? no sé no sé porque tanto a él como yo es lo que estamos hablando no sabemos claro que yo llevo tiempo también sin darle y ese es el tema claro pero bueno igualmente pues si sale comida triunfando pues también claro el tema también es que luego pues le echéis el partidón claro no partáis ahí al jugazo que es Street Fighter 2 bueno este es Hyper Fighting Hyper Fighting sí señor dos perfacos y bueno nos has explicado la verdad el cómo hacer el patrón para sacarte el perfecto bueno para la churli pues me voy para atrás yo siempre me voy para atrás y nada y te sarta si sarta pues pum patadón claro es más o menos estilo como el guiller no es tanto como pasa como con el Honda o el blanca que son los igual son lo mismo bueno decís que el cambio con Street Fighter 2 este volumen pues lo que podéis ver es que dando esta patada podemos destrozar el coche cosa que en el Street Fighter 2 tendríamos que darle así ahí ahí vale aquí no aquí ya con la patada fuerte lo hacéis carbón el coche que bueno que no sé que en vez de cogerse de fiesta ahí en Rewa y con el Ken ahí partiéndolo pues deciden destrozar el coche si señor eso es vandalismo eso es que bueno que es un cierto homenaje a Final Fight que que luego en Street Fighter 4 no perdón en Super Street Fighter 4 sale el bonus del coche y sale ahí como un pequeño homenaje ¿no? a a esto a bueno el patrón de este pues bueno si podéis hacerlo así o o la zancadilla claro la zancadilla son dos la zancadilla y Hadoken lento Sarta zancadilla como como el Honda más o menos también y ahí lanzándole le pillas Hadoken Hadoken ahí está el tío y zancadilla y así pues ya os digo lo malo que tiene es que si te enganchas eso eso es eso es no pero eso ha sido porque me dio yo mal el tiempo para hacer el Hadoken ¿vale? eso cuando lo tengáis controlado yo con este casi siempre me hago perfect en este juego y tú también y tenéis dos maneras o sea con patados o con el Hadoken como lo estoy haciendo yo y no olvidemos que lo estamos jugando a su máxima dificultad ahí como veis pues la he cagado el puño chungo a ver no me sale de ese y bueno esto jugarlo en la Super Nintendo pues es una maravilla claro con tu mando de la Super Nintendo y eso pues uno de los mejores mandos que yo he jugado la verdad si si ese botoncillo esa curseta que luego hay que decir de que por ejemplo pues no para juegos modernos y todas esas cosas pues sabemos de que la cruceta y tal y cual pero para esto si os gusta lo clásico claro esto es una maravilla esto es una maravilla bueno decir que a usted le ha tocado pero también le va a tocar Riu no jodas si 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 porque ahora ya Darcyn y luego Riu bueno Darcyn que usted se está enfrentando aquí a lo máximo si señor Darcyn otro enemigo bastante pesado cansino cansino la verdad que si bueno antes de que se me olvide me gustaría mandarle un saludo enorme porque ese hombre cada vez que subo un vídeo de lucha ese hombre siempre lo ve siempre comenta y todas esas cosas y aunque yo a veces pues es que yo tampoco soy de responder comentarios y todas esas cosas pero quiero mandarle un gran saludo al señor Sato que ese hombre hombre sí señor que siempre que que es un crack que le mola a los juegos de lucha y nada tío y partiendo partiendo sí señor pues yo con este hago básicamente esto jadok en lento jadok en medio o no explícalo explícalo para por ejemplo cuando estás acertando y si lo puedes pitar un jadok en que cae claro que ahí está si se echas para atrás el ataco si se acerca mucho me cubro y como es cierto una lenta temo que me va a pasar está soltando la lenta pero bueno si se acerca mucho yo me cubro y si lo podemos pitar en el aire y le da un jadok en el aire pues luego calcular claro es que quiero a ver si me sale y entonces vuelvo explicando es claro que está jugando y está hablando a las dos casas a la vez como que sí 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 que es complicado a ver si se va a acabar el tiempo y todo es que eso esta manera esta manera que tienes tú o yo se puede hacer bastante lenta hay gente de que va más a saco pero igualmente yo con el patrón que tiene igualmente yo creo que tienes que hacerlo como tú lo haces o como yo lo hago y muchas veces pues se te acaba el tiempo y con Gail pasa lo mismo es que pasa lo mismo ahora le doy y ahora conforme está cayendo me paro y hago otro jadok ahí está algunas veces o pocas veces no suele salir ahí calcula cuando justo cuando suelta pero ha hecho eso claro y eso es uno después de los 20 de este hombre le damos me paro alguna vez me intento poner en el medio de la alfombra hombre siendo ya ves Jafar ahí en la alfombra sí señor ahí sí señor ahora está viniendo a mí esto me pone nervioso no me gusta cuando viene sin saltar viene directo eso no me gusta porque gusta el patrón que le va a dar sí señor y ahora es pájaro pero yo no me voy a arriesgar y ahí tenéis que os podéis hacer perfecto de esta manera en su máxima dificultad cosa que también hay que decir de que si os lo pasáis con las estrellas como viene por defecto os saldrá la final pero al final os dirá gracias por jugar pero inténtalo en una dificultad más elevada sí 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 vale qué pasa cuando lo pasáis con esta dificultad aparte de que si no perdéis ningún combate os saldrá que sois los maestros os saldrá la final del personaje ya ves Ryu y tal y cual y me voy a concentrar y ahora seguiré con lo de eso y si no sigue usted que es lo suyo y no os me acuerdo si era la foto o si cambiaba si la foto o la foto que sería de la portada de la de la Mega Drive y no si sí exactamente que eso es la lógica vamos no sé bueno este hombre pues es que es lo que tiene cuando se acerca mucho a mí es cuando se acerca pero lo suyo es hacer el Hadoken Hadoken sin parar sí hace él más o menos cubrirle lo que él hace claro y algunas veces eso es como va a pasar mi color de la sila y que no me ha salido cuando se acerca un poco sabe que va a saltar va a hacer patada y zancadilla bueno ahí no lo ha hecho para darme el palo sí señor pero porque yo creo que estaba cubierto tío claro ahí estamos y ahora esto es sencillísimo ahí lo tenéis y algunas veces lo que hace cuando le hace muchajado que han seguido es que se echa para atrás y algunas veces al echarse para atrás pues algunas veces o se cubre o se lo traga ahí está ahí está y algunas veces te puede hacer perfecto para mí es difícil hacerme perfecto con el vídeo es difícil yo he llegado que me lo he hecho que me he hecho pero también no siempre cuando tú a lo mejor vas buscando ahí la perfección no me acuerdo cuando yo le metí a saco la supermería si queremos mirar sí sí claro y ahora ahí está se está para atrás si tú hubieras seguir haciéndolo lo hubieras dado si hubiera el cubierto exactamente lo malo cuando te pone cerca de él que alguna base se me pasa a mí que yo temo que cuando tú muy cerca de él en su rincón que a lo mejor al echarme para atrás me puedo hacer un Hadoken y aunque te cubra te quita un poco y aunque te cubra el pájaro pájaro y aunque te cubra te quita un poco y entonces ya si está buscando el perfecto ya no lo tiene ahí la cagao ahí bueno pero aquí os acercáis y ya con un poco de suerte a veces se la ha tragado pero aquí ya estáis teniendo una lucha de Hadoken y este ya es el definitivo bueno ahora ahora el Honda es Honda bastante asequible desde mi punto de vista aunque como te enganche con las manitrocas que bueno que deciros también que como lo voy a poner aquí que de verdad voy a poner el videoclip de este hombre llamado Street Fighter veréis a este hombre haciendo las manitrocas de Honda lo vais a ver te faltó hacer la electricidad pero eso está reservado para el espectáculo sabes lo que te digo con el ule 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 bueno deciros que a mi este bonus personalmente me importa una puta mierda de hecho a mi los bonus bueno no me gustan es que no me gustan es que me cortan el rollo la verdad vale estás tú lanzado y tal y no sé pero para bonus prefiero los de la recreativa si si lo de los bidones bueno ahora vendría los barriles y luego los bidones de fuego si 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 bueno este lo que hago yo me echo para atrás ahora las manitrocas y lo hacemos Hadouk entonces ya pues luego después si te sale hay el lento el lentito el lento se lo hace más lento porque hace zancadillas alguna vez me paso y me da pero mira pero bueno si intentando control no podemos hacer perfect que se hace bien que no pues también claro mira mira te coloca estratégicamente adelanta unos pasitos si 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 y bueno si no te sientes seguro haces eso lo que pasa es que algunas veces es que no me quiero acercar mucho porque me da el patán y cuando te da el patán te lo llevas y el que sabe calcular este hombre ay me va a dar no 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 he sido rápido me he sorprendido porque tiene un reflejo aquí no le voy a hacer nada debería yo creo que debería de haberle hecho una zancadilla a usted ahí ahí me ha dado ya porque ahí te agobia ahí te agobia y no sabe pero bueno estamos aquí partiéndolo si señor el hijo de puta bueno eso es bueno que se haya alejado porque se quería tirar pero me tenía que ver el caullón si vale de todas formas por tiempo no este no no supone un problema si 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 lo que pasa es que aquí en este juego aunque sea en lo más difícil onda no Edmond Honda si señor pues yo el blanco me lo paso igual igual que hago con este me lo paso con el blanco también aquí estamos optando más bien para deciros como lo jugamos nosotros que más contar del propio juego porque ya lo hicimos con el Street Fighter 2 arcade ¿no? si 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 que subimos el vídeo y tal y os contábamos pues lo que nos parecía nosotros los escenarios y toda esa pesca aquí estamos pues también pues conmemorando y partiendo lo que es lo suyo si 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 ahí eso es chungo porque cuando empieza así a lo mejor claro te puedo hacer las manitrocas cuando lo tiro al suelo si le hago un Hadouken rápido y luego otro lento aquí Hadouken rápido y luego otro lento para quesarte y claro por ahí me tiene que ver acercado yo que aquí explicamos nuestra forma de jugar claro claro que sea claro lo que quiera la acaba de dar si señor nosotros pues bueno como estamos aquí partiendo pues bueno pues estamos aquí contando nuestra manera nuestra manera la otra vez contamos eso aquí lo voy a hacer mal pero voy a hacer la de Sanchez ahí está ahí está buenas alejas buenas buenísimas como que dice bueno falta una mano no pero este tío no te va a matar tío y ahí tenéis pero buscaba el perfect ahí está y eso y la otra vez pues contamos lo que ha dicho tome lo que nos parecía claro ahora es nuestra manera de jugarlo acabo de mover esta mierda pero bueno ahora mientras que yo voy a hacer una cosa el señor Fijun se va a tener que echar dos dos combates seguidos porque si no a mi no me va a dar tiempo y me toca el Blanca si si claro Blanca y luego ya después los en Balrog los cuatro jefes finales si 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 y bueno pues yo deciros de que mi historia particular con este juego en consola pues empezó madre mía que castañazo empezó con este combate si 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 cuando al Street Fighter 2 que ahí hubo una chapuza enorme esa es la primera vez que lo jugaste la primera vez que yo jugué en consola al Street Fighter 2 si 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 este tío me está poniendo nervioso tío en los espectáculos tío uh ahí está el tío patadilla y si no te sale pues chungo ahí estamos ahí nos acercamos un poquito para que se lo jale y si no se lo jala esto ya está muerto si si se te tapa ahí en Blanca si señor que yo la primera vez que jugué a la Super Nintendo al Street Fighter 2 mi primer combate fue Ryu contra Blanca yo no me acuerdo yo no se me va a olvidar porque no dormí ese día yo estaba nada más que pensando en el juego si 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 y tal y cual y a las 9 de la mañana me levanté y me acuerdo yo poniendo la consola y eso fue tremendo eso fue si 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 como se suele decir amor a primera vista aunque al que más jugué fue a este si 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 me ha saltado ahí extrañamente tío ahí estamos no me gusta cuando viene ahí tío pero porque nosotros nosotros sinceramente jugamos más defensivos claro vale hay gente que que empieza a usar esto que empieza a usar lo otro y tal y cual y yo a partir del Street Fighter 3 si uso otros otros botones yo uso el grande y el otro si 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 yo en el Street Fighter 3 la verdad que no yo siempre iba con lo mismo a esto patada puñetazo patada puñetazo Jadokke Zoruken helicóptero y yo creo que por eso mismo ese juego premia más eso si 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 sabes lo que te quiero decir nada ventilando el espectáculo si señor si señor bueno entonces vamos a luchar contra Balrog nos vamos contra Balrog si señor si señor el tío Balrog el tío Barros si señor y nos vamos a Estados Unidos ahí vamos a Blanca porque se ha quedado hecho sal si señor y Río ahí con el puño diciendo ¿a quién es el próximo que voy a partir? pues vámonos a USA si señor oh inolvidable fight fight eh pero a pesar de todo de tener este videojuego ay nos íbamos a los recreativos echando nuestro Street Fighter Super Street Fighter 2 si 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 increíble tremendo tremendo tremenda época esa es una de las cosas que nos quedan ¿no? lo que pasa que es que es un digamos que es un aparato de lujo eso ya es que es lujísimo porque cuesta muy caro ¿no? ¿el qué? una recreativa eso es lo que nos falta a nosotros tío jugar todo Street Fighter ahí con tu recreativa y dándole a los botones algo ahí pum 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 eso sería increíble eso sería increíble eso sería tremendo tremendo pero bueno a ver si sería una cosa bastante curiosa la verdad sí sí y bueno ahí vemos de que el patrón que nosotros utilizamos yo utilizo otro distinto al que él utiliza ¿vale? yo me lío a acercarme a él y empiezo a hacerle zancadilla me va a tocar Vega tío sí sí ah no no te va a tocar a ti porque yo estoy aquí en la fabricación en la fábrica de Charlin del chocolate sí señor sí señor sí señor ahí ahí en la fábrica de Charlin y aquí pues nos vamos a hacer un perfect con tremendo y esto también comentar de que los perfect con los cuatro jefes dan mucho más puntos mucho más puntos lo que pasa es que yo no me acuerdo eran unos 5.000 no eran 500.000 lo que dan es excepto excepto con Bison que da 800.000 sí hacérselo con Bison es es tremendo bueno deciros de que la puntuación que llevamos pues pues no es muy buena bueno pero a lo que hemos dicho al principio yo sí yo cuando me está en mi partidilla pues yo iba y además aquí lo estoy diciendo también que en el intento de si sale pues sale claro que si no hay perfect pues ya está pero yo sí yo cuando le emití bastante al Super Nintendo hace ya dos años que lo estuve emitiendo a saco cuando ya obtení obtuve el Street Fighter otra vez y todo el rollo estuve yo buscando mi perfect y me hace mucho perfect y luego a lo mejor llegaba una puntuación que además le he hecho una foto y todavía la tengo por ahí esto yo creo que lo hemos encontrado en otro podcast hay que tener cuidado en otro en otro gameplay perdón hay que tener cuidado porque alguna vez se escapa algún barril con este hombre con río jugando patadas sí pero bueno yo creo que pero es que supuestamente la patada hace más daño bueno decís también de aquí que como sabéis aquí está la bandera de España que no no corresponde a la que teníamos vale lo que lo que hago yo hace marcha para traer a un jado que ensalta zancadilla y a ver si me sale porque claro que puede ser porque lo voy a hacer zancadilla lo voy a hacer el helicóptero que no debería que creo que a la mano lo he hecho en toda la partida el helicóptero aquí me voy a cubrir porque casi que me da y ahora eso es lo que yo quiero que salte para atrás y lo voy a ahí está sí señor y mira que número ¿eh? ¿el qué número? ahí insertando por un lado por otro bueno mejor fuera que dentro por supuesto rimando es que estaba diciendo el 69 si señor ah el 69 un número muy bueno si señor un número un segundo round este hombre por nada ha dejado que ensalta y ahí se ha cubierto porque se acerca mucho y he dicho pues mira ¿qué está pasando aquí? la patadilla esa si si ahora para donde tira os vais al sitio ese si os queréis arriesgar claro le hacéis un cascamela que es un sorio que hay ahí me ha cogido el cabrón bueno 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 y no me ha salido me va a coger está graciosete pero bueno esto también mola ¿no? porque está ahí la intriga ¿qué está pasando? bueno aquí más o menos lo vamos a dar ¿no? se ha cubierto se ha cubierto va en busca va en busca de cogerte va buscando este hombre a ver si me sale el uso que aquí voy a hacer lento ahí porque el lento me sale mejor aquí que el grande porque aquí a mí ese sitio no me gusta este sitio donde estoy ahora me tiene que haber acertado buena y no me gusta y va a hacer la rueda creo no no la va a hacer pues bueno este ya está muerto este ya está muerto así que por nada os digo que es lento y me coge y me mata sí señor tío y me coge y me mata la confianza tío hemos confiado tío sí 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 o sea que con ese mando ya el master no está el master ya no va a salir no ese ya no sale pero bueno también hay que decir también que el mando este no es muy fiable al 100% para hacer los oriuken de hecho a mí ha habido cosas que me ha saltado extraño vamos a hacer el helicóptero para que no lo tenía que haber cogido pero ahí está ahí está vamos a ver y bueno deciros de que aunque esto la mayoría bueno la mayoría los que me ven y yo sé que me ven sí 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 pues pues bueno deciros de que Vega está basado en el pirata Lord Shao Pau de la película Los piratas en los mares de China de Jackie Chan sí señor Jackie Chan Sam Hoon y Yo Enviao o Yo Envío o Yo Envío como le dice el americano sí sí y la verdad que sí que ahí en fondo el conviviento de usted y claro bueno yo de mí no del tío caballo sí sí el Lord Shao Pau el Lord Shao Pau pues bueno lo protagón lo interpreta Dick Gray un máquina ese hombre un villano del cine de Hong Kong muy tremendo y la verdad que lo partió lo partió ahí ese hombre todo cogido ahí pirateo ese pirateo puro pirateo puro y bueno aquí tenemos saga de este hombre ahí la cagado yo he intentado hacer el patrón que hace ese hombre pero como no me lo sé yo bien me está inflando tío bueno aquí tenemos ahí estamos lanzamos uno medio que es lo que hago yo para que salte y hacerle una zancadilla directamente y nada sencillote del tirón pero este hombre hace una cosa distinta que hay irse para atrás y dar saltos con la patada claro yo doy dos cosa que yo así no consigo hacerme perfe yo doy dos tres saltos y yo sé que cuando se acerque un poco se acerque un poco no me quedo al final de esto cuando se acerque un poco salto para atrás y sé que va a hacer el taller o perca y entonces al yo caer caigo antes que y al caer pues lo cojo y lo tiro y jadoc en jadoc que aunque se cubre siempre le quita algo hasta que venga otra vez cuando se esté acercando otra vez saltar para atrás y cuando haga el teatro perca y caiga para que caiga y lo coge y pum pero luego está ahí está la cruzaba yo también la recreativa en la que está haciendo tú exactamente lo que pasa es que yo hago la otra para buscar el perfecto para que no me toque que luego muchas veces cuando me tocan por ejemplo como a ti te queda un hilito de vida por la mirada con la total es cambiar de patrón yo ya cambio de patrón para que no se te haga tan pesado y como ya no tengo el perfecto me da igual ya puedo lanzar para adelante y entonces pues ya por ejemplo seríamos el patrón que tú has hecho claro bueno Mr. Bison voy a intentar hacerme el perfecto bueno Mr. Bison que es lo que nosotros decíamos que aquí hay mucho que le dicen M. Bison bueno lo hemos dicho muchas veces que en verdad este es vegan pero bueno no a ver patrón intentan directamente también saltar hacerle la de Sanchez pero yo no yo lo hago a ver si me levanto ahí está no lo cogió bien no me está no sabía que me tenía que dar por algún lado porque se caía en el helicóptero y lo acuerdió que se lo traje entero para hacer el pájaro y eso con el Ken es más sencillo es más sencillo porque la patada es más fuerte que es lo que está hablando con el bonus ahí le tiene que haber echocado que no me ha salido así que pues nada vamos a hacer aquí de helicóptero que se lo hay no me podía hacer perfecto pero bueno y tal también la de Sanchez justo cuando empieza salta y le hace la patadilla también está esa pero a mí no me gusta esa a mí me gusta más ir por el suelo ir por el suelo a mí la altura no me gusta que tú tenés que verte no, no, no a mí tampoco pues nada vamos a ver a este hombre que le está pasando aquí esto a mí lo que no me gusta cuando se le ha dado patadilla me pone nervioso porque te cambia el patrón claro ahí, ahí, ahí exactamente ahora aquí se puede atracar el Hadouken ahí está y esto es tiro como la de Darcy por controlada para hacerle el siguiente me ha dado y ya no hay perfe así que pues nada de encima me he puesto el sitio que no me gusta que es una de las cosas que no me gusta jugar a los juegos de lucha a mí a doble porque uno y a mí es que ese sitio hijo de puta te ha querido con un pie y hacer el Hadouken sí ay, vale, vale, vale no, por esto está muerto ya este hombre estoy muerto yo toma toma me va a pasar lo mismo con Guile creo no, con con Quile quien me ha matado antes tío con Vega me va a pasar lo mismo sí señor pues ya está muerto pues toma sí señor bueno, hay otra oportunidad para hacer ser perfect yo alguna vez me dejaba matar cuando me tocaba un mal lo sé, lo sé me dejaba matar para luego y tenía perfecto asegurado lo que pasa es que esto es lo que no me gusta que caiga antes pero aquí lo que voy a hacer es coger ahí está y vuelta a empezar con este hombre lo haremos le tenía que no me ha salido que eso te quita la vida pero que no me ha salido que ande antes así que por nada ay no te la juegas haciendo Soryuken porque no no, no, no ahí está que buena y vamos a hacer otro helicóptero para que no la casque ahí está sí señor sí señor pues bueno aquí como habéis visto hemos tenido nuestra manera de nuestra manera de jugarlo como ha dicho el señor el Fijun no, no a ver yo es que yo no lo busco así ¿el qué? el oye que no te maten un round yo lo juego lo disfruto y oye si te puedes si te puedes hacer un perfecto te lo haces si no no y tal pero a mí me gusta como autorreto porque si uno busca el perfecto ¿por qué? por la puntuación y yo me acuerdo que me hice una puntuación bastante alta no me acuerdo de cuánto era y entonces yo me decía lo tengo que superar lo tengo que superar y lo superé ahora en la que me quedé ese tamaigüado ese tamaigüado ese tamaigüado ese tamaigüado ese tamaigüado ese tamaigüado no sé yo creo que yo no sé sacarles más más puntos donde me quede no sé yo si más puntos yo creo que es difícil pero así me entiendo lo pasado muy bien jugando me está o tarde bueno aquí estáis viendo la D de Daco y Feijun sí señor y me está o tarde y voy a ser un altar cuando emitimos ya saco yo me lo pasamos bien jugando el trifite con ese con ese estilo con esas buscadas esas cosas buscarte tu forma de jugar deciros también que ahora que estáis viendo que aquí está saliendo Ryu y están rompiendo unas cajas deciros de que si no matan ninguna creo que salía con los bidones y salían las caras de los que hicieron el videojuego sí 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 o eran el Street Fighter 2 es que son tantos Street Fighter 2 que hemos jugado y que hemos partido no yo creo que hicieron el Street Fighter 2 yo creo que esto sale lo que hay cambia lo que hemos hablado antes la foto creo con lo del Master o tal o el nivel también que lo haga claro porque hemos jugado como te habéis visto a toda la estrella desde el principio ahí está que para mí es lo suyo porque para mí ponerla a menos a mí me aburre a mí me aburre porque te hacen menos cosas ellos los personajes se hace más lento se hace más lento sí y bueno deciros yo creo que las fotos salen igual yo creo que las fotos si sale si te lo pasas a todas las estrellas sí 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 lo que no sale lo del Master que te pone You have Master no sale ya claro You have Master y se ve ese muy con la postulilla el fondo azul exactamente no sale más mata a mí las dos veces bueno pues mira que tú le tienes mucho más vicio a este juego que yo que tú le has metido más a este que yo no ya pero estamos hablando claro de lo que hemos dicho al principio que estábamos echando el partido no yo también llevo bastante tiempo bueno deciros también que a partir de mayo o junio y tal va a salir un recopilatorio que la verdad que tengo muchas ganas que no entiendo por qué no sale ya pero bueno de Street Fighter ¿vale? para Xbox One y bueno y tendremos vidiaco cuando suba este hombre que subirá en verano y habrá vidiaco habrá vidiaco si 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 señor tengo ganas yo de ser recopilatorio claro porque es otra manera también de tenerlo más accesible porque muchas muchas personas pueden decir porque yo tengo Street Fighter por todos lados en muchas consolas y decir bueno pues oye pues juegas esas consolas y tal y cual pero muchas veces por problemas de espacio por cosas pues tienes conectadas unas consolas claro y aquí estamos viendo muy especial trance y esto molaba a mi me molaba si 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 y ponía and you y a ti por jugarlo si señor partiendolo mira está muy bien a mi me gusta mucho esa canción el Super Street Fighter porque es la misma pero es más lenta es más es más emotiva no sé mola 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 está muy guapa si 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 bueno pues señores aquí estamos viendo que también quiero añadir para mi que esta hubiera sido la mejor portada para los dos videojuegos esta es un esta portada a mi me encanta y bueno ya que este hombre lo ha hecho sin querer y tal y lo vamos a tener en el canal vamos a subir el Super Street Fighter 2 hola mola eh si 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 ya uu de ese si que hace tiempo que no juego pero si si de Super Nintendo o de Mega Drive la última que juego fue el de Mega Drive que me lo dejaste tú si señor la verdad que tú le decís porque yo la Mega Drive pues bueno yo soy más de Super Nintendo y yo decía pues que es la Mega Drive pero anda que no lo parte con unos partidos muy tremendos si señor aparte que tiene un modo exclusivo que es para jugar con con todo si 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 también es verdad exactamente entonces que traemos el de Mega Drive el de Mega Drive hombre bueno si hombre claro que yo me acuerdo también sobre tomar el de la recreativa el de Arcade y el de la Mega Drive porque Super Nintendo le metimos pero no tanto es verdad y lo tuve yo lo tuve pues bueno con el de Mega Drive mismo pues entonces vamos a traer el Super Street Fighter 2 de Mega Drive ay 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 si señor y nada pues agradecerle a este hombre siempre su predisposición y yo sé que lo parte que nos lo pasamos muy bien haciendo estos vídeos y todas esas cosas y la verdad de que triunfando y esperemos que haya más va a haber Super Street Fighter de Mega Drive ay 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 y bueno tenéis tenéis los de Call of Duty también también con el señor Joan que lo pasamos muy bien que son vídeos muy largos son demasiado largos son una hora y media tío es que joder pero está chulo así que pues nada lo dicho señor Fijun muchas gracias por estar aquí si señor y y partiéndolo mucho si señor lo hemos partido y el próximo Street Fighter no Super Street Fighter 2 de Mega Drive si señor bueno pues señores aquí os dejamos esperemos que lo hayáis disfrutado y al menos este vídeo también ha sido distinto porque hemos hablado como nos pasamos nosotros el juego así que un saludo y nos vemos en los siguientes hasta luego hasta luego si señor un saludo un saludo un saludo Gracias.